El funeral del duque de Edimburgo, que falleció el pasado viernes a los 99 años de edad, se celebrará el próximo sábado a las 15,00 horas hora de Londres y desde el Palacio de Buckingham reveló ahora que los preparativos se ajustan a los deseos personales del fallecido, que quería que se le despidiera con un evento relativamente discreto, pero que reconociera y celebrase su vida y sus décadas de servicio público. Un portavoz oficial confirmó que el evento se ajustará a las directrices del gobierno y las medidas de seguridad pública implementadas durante la pandemia, por lo que no habrá procesiones públicas y el acto para dar el último adiós al príncipe Felipe se llevará a cabo enteramente dentro de los terrenos del castillo de Windsor. El féretro del marido de Isabel II permanecerá en la capilla privada del castillo hasta el día del funeral cuando será trasladado por un grupo de portadores. El servicio fúnebre estará precedido por una procesión ceremonial dentro de los terrenos de Windsor a las 14,45 horas, en la que el féretro viajará encima de un Land Rover especialmente modificado para la ocasión que el propio Felipe ayudó a diseñar y que estará cubierto con su estandarte personal y una corona de flores y flanqueado por portadores militares. El recorrido que realizará irá desde la entrada de estado hasta la capilla de San Jorge, y los miembros de la familia real y sus colaboradores más cercanos caminarán detrás del féretro desde el patio central, bajando por la colina hasta el claustro. Esperándole antes del inicio de la marcha habrá destacamento representativos de las diversas relaciones especiales militares de Felipe, así como la caballería de la casa y la guardia de a pie. La banda de la guardia de granaderos de la que Felipe fue coronel durante 42 años, encabezará la procesión seguida del grupo del general de división y los jefes de servicio. El féretro será recibido en la parte superior de la escalinata oeste de la capilla de San Jorge por el deán de Windsor y el arzobispo de Canterbury. Antes del servicio, que se abrirá con un minuto de silencio a nivel nacional, se colocarán la gorra y la espada navales del duque de Edimburgo sobre su ataúd y se depositarán sus insignias en el altar de la capilla. Al finalizar el servicio religioso, Felipe será enterrado en la bóveda real de la capilla de San Jorge. Más adelante se darán a conocer más detalles sobre el servicio fúnebre, que ha recibido la aprobación final de la soberana y refleja adecuadamente el Consejo del Gobierno, pero el evento cumplirá con los protocolos actuales del coronavirus, incluyendo un máximo de 30 asistentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!